La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León dio a conocer el pasado 12 de enero que la empresa Cenermex Ingeniería y Sistemas será la encargada de llevar a cabo los estudios técnicos de la línea 4 y 5 del Metro de Monterrey que tendrán una inversión de 18 millones 421 mil 327 pesos. La dependencia estatal realizó la sesión donde otorgó su aval para que la empresa sea la encargada de realizar los estudios correspondientes a las nuevas líneas del sistema de transporte. De acuerdo con las autoridades se firmó el contrato y los trabajos de estudios iniciaron el 18 de enero por lo que se deberá realizar los trabajos en un lapso no mayor a dos meses para que los estudios realizados sean concluidos el 18 de marzo. Los estudios que la empresa Cenermex Ingeniería y Sistemas llevará a cabo son de mecánica de suelo, resistividad, fotografía, fotogrametría, geotecnia, hidrología y diseño de infraestructura. El gobierno de Nuevo León anunció que en este primer trimestre del año se estará llevando a cabo la licitación para las obras de construcción para que en el mes de junio inicien los trabajos en ambas líneas del metro. Por otra parte el gobierno del estado presentó las opciones que se contemplan para la construcción de la línea 5 del metro las cuales serían a nivel del suelo y de manera elevada. Durante la comparecencia del pasado 8 de febrero en donde estuvo el titular de movilidad estatal Hernán Villarreal con los diputados locales se realizó una presentación que mostró los renders del proyecto final en el cual se descartó la opción del metro subterráneo. En la presentación mostrada los legisladores se apreció como la opción del metro elevado y a nivel del piso fueron las dos únicas que se contemplan para su construcción misma que iniciaría a mediados de este mismo año. En las imágenes se puede observar que la obra elevada tendrá un par de vagones en ambos sentidos de circulación sobre la avenida Eugenio Garza asada a la altura del Tecnológico de Monterrey. En las siguientes imágenes se muestra cómo lucirían los vagones del metro pasando por el centro de la misma avenida a la par de los automóviles en ambos sentidos de circulación. La opción subterránea prácticamente fue descartada por el titular de la Secretaría de Movilidad al señalar que tendría un costo muy elevado el cual triplicaría los recursos aplicados además de mantener un cierre total de la avenida Garza asada durante cuatro años. De acuerdo al funcionario la obra de la nueva línea del metro estará terminada antes de acabar la actual administración. Destacó que por lo pronto se sostendrán reuniones con vecinos del sur del municipio de Monterrey para escuchar sus inquietudes, mostrarles las diferentes opciones de proyectos y visualizar las problemáticas que pudieran presentarse durante el periodo de construcción. Por otro lado, en la comparecencia ante los legisladores se anunció una inversión de 300 millones de pesos para las líneas 1 y 2 del metro, que se estarían utilizando en mejoras del equipo, compra e instalación de refacciones para el metro. Cabe mencionar que el pasado diciembre se detalló el proyecto de las nuevas líneas 4 y 5 del metro que unirá Santa Catarina y el sur de Monterrey desde la zona de Mederos en un solo trazo, uniéndose en avenida Constitución, y conectando con las líneas 2 y 3 en la macroplaza. El corredor de las líneas será de 21 kilómetros y 23 estaciones, así como la capacidad de 10.000 pasajeros por hora, en un acomodo de 5 personas por metro cuadrado y una frecuencia de paso de 3 minutos entre un tren y otro. Pero el trazo exacto de las líneas 4 y 5 se habrá de definir una vez concluidos los estudios técnicos que terminarán el próximo 18 de marzo. Líneas 4 y 5 del metro. Con la aprobación del presupuesto para realizar 21 kilómetros de líneas de metro en la actual administración, por fin se podrá concluir la red maestra de Metro Rey, que tiene 30 años de haberse planteado y que ha seguido vigente en todos los planes y programas metropolitanos de estas últimas décadas. Antes de la licitación del proyecto llave en mano, que incluye el diseño y las ingenierías, serán presentadas las posibles opciones a los vecinos en mesas técnicas e informativas. Tenemos claras las posibilidades. Metro elevado, metro a nivel, subterráneo o no hacer nada. En cualquier caso, las opciones deberán ser de tecnología de vanguardia, con vagones aerodinámicos y estructuras esbertas, de construcción modular y rápida, sin generar molestias ni minusvalías a los predios vecinos. Se deberá tomar en cuenta que un metro subterráneo costaría el triple y tardaría mucho más tiempo su construcción. En la avenida Garzazada iría 25 metros de profundidad, por lo que habría que bajar el equivalente a ocho pisos para abordarlo, y su construcción bloquearía el tráfico de esa importante velidad por al menos cuatro años. La opción de no introducir transporte público por la avenida Garzazada significa que en un máximo de tres años los automóviles la paralizarían por completo. Este tipo de problemáticas es la que se pretende exponer en las mesas técnicas e informativas, y así los vecinos puedan manifestar su opinión de una manera informada. También hemos preparado un programa de mantenimiento emergente de 300 millones de pesos para mejorar la confederidad del servicio. Estos 300 millones de pesos esperamos colocar las órdenes de compra entre los próximos dos y tres meses, de tal forma que las herramientas, las refacciones y las reparaciones se puedan hacer, se puedan llevar a cabo en el transcurso del año. Hay que notar que el metro depende de refacciones que se consiguen en el mercado internacional, por lo que el tiempo de entrega puede ser de tres a nueve meses. Si llegara a ocurrir una falla como la que nos ocurrió hace 15 días, posiblemente nos tardemos también en atenderla. La siguiente. Y bueno, los proyectos prioritarios que ya presentó el secretario. Una vez que se inaugure la línea 4 y 5 junto con los transmetros de Apodaca y de Juárez, pues prácticamente estará cubierta la zona más densa del área metropolitana de Monterrey. ¿Qué te parece el diseño que tendrá la línea 5 del Metro Rey? ¿Crees que con este proyecto mejore la movilidad de Monterrey? Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.